En la próxima sesión legislativa se aprobará la posibilidad que el Poder Ejecutivo Provincial pueda adquirir créditos por hasta 20.000 millones de pesos. No es que la provincia lo va a tomar, esto es un reaseguro que nosotros tenemos, que se lo autoriza el gobierno provincial para afrontar las desaveniencias o las fluctuaciones que tiene la economía a nivel nacional. No nos olvidemos de que se preveía para este año una inflación del 17% y pensamos ya llegar a fin de año con una inflación del casi 40 y tanto por ciento, lo que significa que como gobierno provincial debemos tomar las previsiones necesarias para poder afrontar ciertas fluctuaciones económicas si sigue esta debacle financiera desde la Nación. Esta posibilidad de toma de crédito incluye distintos rubros, entre ellos obras públicas. Exactamente, también están incorporados 200 millones de dólares para obra pública. Así que bueno, todo esto forma parte, reitero, de un paquete de medidas que se toman de forma, ¿cómo le podría decir?, preventiva. No significa que la provincia lo va a tomar, reitero. Esto es una prevención que se hace en virtud de las fluctuaciones financieras o económicas que estamos teniendo desde la Nación. Entonces, la legislatura le va a dar al Poder Ejecutivo esa posibilidad.